Casi Macho TV presenta Antes de comenzar el video no olvides suscribirte al canal y activar tu hermosa campanita Empecemos con el video Cuando me limpio yo mi salchicha Mi salchicha No parais de quejar Antes de echándote aquí en medio que se te quede toda salchicha tío No mire, no mire, no me mire salchicha Es que me gusta mirar, ya lo sabes Además no tendríamos este problema si hubiesen venido los de la supuesta reforma separada del barrio Si, si han venido, han venido, me han puesto aquí una sauna genial Ah si, pues tu me dirás que han cambiado porque el baño sigue aquí en medio Bueno eso es tu problema, haberme echado de la habitación principal Oye como que mi problema, aquí dormimos todos Ah pero es verdad, espera esto no es de alta gama No hombre, alto baño que nos han dejado aquí No, 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 esto, esto, el baño así no es de alta gama Trolli Hey Han venido los de la reforma No lo sé, estaba haciendo el desayuno Pero como que estabas haciendo el desayuno Que la casa, yo quiero una casa de alta gama Y esta casa no es de alta gama Yo quiero alto desayuno Y yo una casa de alta gama ¿Queréis desayuno o no? Si, que hay? Salchichas con huevo Ah, ala Pepe, esa chicha es tuya de tiempo Dejame un like si te gusto y quieres otro video mas de los compas Os vemos, los quiero mucho Dice, mi hermano lleva montando en bicicleta desde los 3 años Dice, uh, pues no va si tiene que estar lejos Y estamos en compañía del severísimo El único y auténtico RATÓN Y el inútil de Esparta Bueno chicos, estamos atrapados en medio de una jungla No sabemos como salir de aquí Para superar Es que, todos son malas noticias Todos son malas noticias Entiendo, entiendo Lo que podríamos hacer es tratar de reproducirnos Y reformular el mundo Ya que estamos atrapados AAAAAAAA Uy, ya Uy, ya Como en la miniatura AAAAAAA AAAAA Vengan a mis brazos, bros AAAAAAA Corre Uy, ya Ya, no corre, no corre Ya, ya Basta, basta Se calmó lo turbio Se calmó lo turbio Se caló lo turbio He decido Que tenemos Tenemos que adorar al dios de la roca Al dios de la roca Hay que entrar en el y adorarlo Me duele la nuca, tío Ven aquí, que te rasco Que te rasco Alguien me rasca la espalda, por favor Rascame la espalda, que no llego No, ya ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? La espalda Ya, ya, ya No oscame la espalda Oh, dios de la tierra Rascame la espalda Tío, el trasero lo tengo ya limpio Soy introleable, pavo Puede ser algo Ll今 salvida Tío, mi sien